Al final solo quieres salir a la cancha, jugar a disfrutar y al final se te olvida todo. Cuando estás en la cancha piensas en jugar bien, en jugar con el sexto y pasarlo bien. Estamos tranquilos, preparados, todo el equipo motivado para jugar mañana y bueno, estamos bien como equipo. Al final es una Final Four, es una motivación especial y es un partido. El primer partido es el especial y si lo ganas pues el siguiente es más especial aún, así que estamos preparados. Hay que salir con el corazón, hay que jugar desde el minuto cero hasta el minuto cuarenta, hay que jugar con el corazón los cuarenta minutos y es lo que nos va a dar para ganar. Después de esta temporada con muchos lesionados, con mucha gente que no ha podido estar con nosotros, creo que hemos hecho un gran trabajo y sería algo especial. Hay cuatro equipos que también se lo merecen mucho, o sea, tres más equipos que se lo merecen mucho, así que tenemos que dar todo de nosotros estos dos partidos y jugar con el corazón. Todo bien, tranquilo, motivado y preparado para jugar.